Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, qué difícil reflexionar sobre estas presentaciones tan ricas en contenido. Bueno, mi idea un poco hoy era reflexionar sobre estos comentarios que hicieron mis colegas, dándoles un marco de un contexto económico y geopolítico actual, una especie de contracara económica. Muchas veces, y esto es una culpa de los economistas, solemos perdernos en los datos y en las cifras y a veces no nos acordamos que atrás de las cifras hay gente y sobre todo que la economía es una ciencia social y como tal se nutre de los procesos sociales y es un ida y vuelta. Lo que pasa en la economía termina quedando en el pensamiento de los académicos y de los intelectuales y viceversa. Para reflexionar un poco yo divido esta presentación en tres distintas etapas que dan lugar, creo yo, distintas percepciones, percepciones que a su vez impactan en cómo China se ve a sí mismo y cómo China ocupa un lugar en el mundo. Para hacer esto voy a primero empezar con un gráfico que son cifras de un economista, un historiador, estadísticas históricas de Angus Madison, y en lo cual yo divido el periodo en tres. Esta es la participación del PBI de China en el PBI mundial. Como decía el embajador Sauduz en su presentación, cuando uno mira la etapa pre-mauísta antes del año 49, uno ve que China ocupaba un lugar predominante en el mundo. China tenía un 33% del PBI mundial en el año 1820. A partir de ahí, a partir del año 1839, se inicia lo que se llama el siglo de humillación china hasta la instauración de la República Popular China en el año 49. Esta es una época en que se ve claramente que la participación de China en el PBI pasa de un 33% a un 5% del PBI mundial. Un claro descenso. China, cuando tenía el 33% del PBI mundial, era el primer país en importancia del mundo. Ahora lo vamos a ver en otro gráfico que sigue. La segunda etapa que distingo es la etapa maoísta, en la cual prácticamente no varió la participación de China en el PBI mundial, alrededor de un 5% en todo el periodo. Y finalmente, a partir del año 80, con el proceso de apertura y de reforma, se ve claramente que la participación de China empieza a subir bastante rápidamente. Hoy día se encuentra en un 16% del PBI mundial. Esto también se puede unir con lo que decía recién mi colega el doctor Malena, con esto de que China se ha levantado, que decía el académico Chang Weiwei. Para seguir con esto mismo, son las mismas estadísticas, pero presentadas de una manera diferente y con cifras anteriores, en 1600. Esto sigue siendo todos los datos de Angus Madison. Se ve en el gráfico de arriba a la izquierda, en el año 1600, China tenía un 29% del PBI mundial, mientras que India, que seguía de cerca, con un 22%, Europa Occidental un 20%. Unos siglos más tarde, en 1820, que era el inicio del gráfico que veíamos hace unos instantes, China llega a su pico máximo, el 33% del PBI mundial, India se había reducido a la mitad, el 10%, Europa Occidental prácticamente lo mismo, 23%, y acá lo interesante es ver que Estados Unidos tenía un 2% del PBI mundial. Cuando uno mira el gráfico de abajo, de la izquierda, del año 1950, esto se ha invertido. Estados Unidos tiene un 31% del PBI mundial, mientras que China queda con un 5%. India siguió disminuyendo, un 4%, y Europa Occidental también prácticamente inalterada, con un 26%. Cuando uno mira esto, y mira el cuadro siguiente, el 2015, donde China alcanza un 16%, igual que Estados Unidos, con un 16%, India un 7% y Europa Occidental habiendo disminuido el 17%, uno ve también lo que decía el doctor Malena, esto que decía Mao en el año 56, 50, 60 años, hay que alcanzar, la obligación moral de alcanzar a Estados Unidos, uno hace la cuenta, estamos ahí. de hecho creo que el 16% es un redondeo, creo que en las cifras más detalladas ya ganaba China, o sea que ahí no más. Y las proyecciones es que para el año 2050, China alcance más o menos un 25% del PBI mundial. Con lo cual, esto ya podemos hablar de que, bueno, pasa de ser un país emergente, a un país más dominante en la escena económica mundial. Y también con estos conceptos que se hablaban hace un rato, de que la hegemonía, pasar de una hegemonía americana, a una armonía, una cierta armonía, que ahora me voy a referir un poquito más en un minuto. Y ahora me gustaría hablar de la segunda etapa que quería distinguir, que es la etapa maoísta. Siempre es difícil hablar de esta etapa. Esta etapa depende por donde se la mire, es una etapa de relativa estabilidad o relativo estancamiento. Si uno la compara con que venía bajando el PBI, el porcentaje de PBI de China con respecto al mundial, es una etapa de estabilidad, porque pasó de un 33% a un 5% y quedó en un 5% a lo largo de todo este periodo. Si uno lo mira por el lado de que, luego del año 80, el PBI, la participación del PBI de China, empezó a subir rápidamente, lo comparamos, lo ve como una perioda de estancamiento. Que es, por lo general, lo que uno normalmente tiende a hacer. Porque lo que uno tiende a analizar cuando uno ve la economía de China desde el año 80 en adelante, ya lo sumo una comparación con el periodo maoísta. Pero raramente vemos a China en toda su dimensión histórica. Y un par de detalles sobre la etapa maoísta que me sirve para reflexionar justamente, no para entrar demasiado en detalle, es una de ellas las inversiones que estaban políticamente motivadas, o ideológicamente motivadas en China. De hecho, la literatura lo conoce como cuevas de dispersión y montañas. Muchas veces se instalaban industrias en lugares remotos, porque se tenían miedo a una invasión extranjera, o para desarrollar el interior del país. Y a veces no tenía nada que ver con las eficiencias económicas, y estaban lejos del abastecimiento de materias primas, lejos de mercado, con lo cual realmente no eran eficientes. Eso dio lugar a un periodo post-1980, justamente lo contrario. La eficiencia económica era lo que primaba. Con las zonas económicas especiales, la apertura a la inversión externa, la inserción internacional. Otra de las características era la falta de incentivos en toda la producción agrícola. El sistema de colectivización de comunas promovía una falta de incentivo total en la producción. De hecho, cuando se reforma el sistema agrícola en el año 80, en los primeros cinco años, la producción agrícola creció un 47% en China. Y por último, esta baja inversión en capital humano durante la etapa maoísta, sobre todo si uno piensa en la década de la Revolución Cultural, cuando los jóvenes instruidos se iban a ser reeducados por el campesinado. Y cómo, a partir del año 80, China ha invertido muchísimo en justamente esta capacitación de recursos humanos. Y como una mini conclusión de esta etapa, vuelvo a decir esto de la comparación con el periodo anterior y posterior, lo que tal vez en Occidente vemos siempre como que era una etapa de un estancamiento total, para China es un corte con el pasado donde se venía disminuyendo. Entonces, una época de estabilidad y de hecho, que se refiere a un renacimiento chino que ha terminado en la etapa del siglo de humillación china. Y por otro lado, una adaptación exitosa al resto del mundo. Si uno piensa en estos tres factores que menciono y cómo cambiaron a partir del año 80, es asombroso la capacidad de adaptación que ha tenido China en tecnología, en know-how, en capital humano. Se ha adaptado y cuando uno lo piensa, es una generación, dos generaciones, no mucho más. Xi Jinping vivió la etapa de la gran hambruna, vivió la revolución cultural. O sea, estamos hablando de hace muy poquito tiempo. Bueno, y finalmente, voy a hablar de la etapa post-1980, que es la que todos conocemos más, de cierta manera, el proceso de reforma y apertura con el desarrollo escalonado de China, el surgimiento de las zonas económicas especiales, las inversiones externas, la inserción de China en la economía internacional. Las altas tasas de crecimiento de China, promedio de 10%, con picos de 14, ahora bajó un poco, pero la economía es todavía una economía enorme con un crecimiento más chico, así que tampoco es para preocuparse tanto, como dicen algunos. La reducción de la pobreza, a veces uno no se da cuenta la reducción de la pobreza en China ha sido enorme y Economist en el año 2013 publicó un artículo en el que justamente decía que del año 80 hasta el 2010 se estimaba que China había sacado de la pobreza absoluta a más de 680 millones de personas. Entonces, estamos hablando de una reducción de pobreza enorme. Por otro lado, pasar de una economía agrícola a una economía urbana a principios de la etapa de reformas más del 80% de China era agrícola, hoy día menos de un 45% de China es agrícola. Las clases medias que han surgido, 20% de China hoy día pertenece a lo que nosotros llamamos clase media, el surgimiento de las clases altas, hoy día China es el mayor mercado para las marcas de lujo, de hecho hace unos meses salió publicado que Beijing desplazó a Nueva York como la capital de billonarios del mundo. Entonces, todo esto nos lleva a también unas pequeñas mini conclusiones que son que es un desarrollo visible. El desarrollo en China no es una sensación, es algo que se ve, es algo que cualquiera que haya estado en China en los últimos 30 años realmente lo ve, es algo que no pasa desapercibido, uno ve los edificios como los pisos se construyen día tras día y si uno se queda una semana en China ve que hay más edificios, los que han ido me entienden. Yo cuando vivía en Hong Kong se veía, yo pasaba de Hong Kong a Shenzhen en el delta del río Perla y se veía a la gente con mercadería cruzando de un lado al otro, se veía el movimiento, era una zona en ebullición y no por cifras, uno lo veía en todas partes. Entonces esto, esta visibilidad del desarrollo que normalmente no pasa porque el desarrollo es un concepto más de largo plazo y este desarrollo tan visible de corto plazo es un gran motivo de orgullo nacional que es lo que justamente hablaba el doctor Malena y como tal es sumamente importante y no es un dato menor este motivo de orgullo nacional, va ligado mucho a todos los conceptos que se vertían. Ahora bien, China se reinserta al mundo, ¿no? Pero, ¿a qué economía mundial se está reinsertando China? China dejó de ser esta potencia económica a partir del año 1820, estamos en el siglo XXI, ¿qué tipo de mundo se encuentra China? y ¿cómo se reinserta a este nuevo mundo? El mundo de hoy es un mundo totalmente diferente al de la dinastía Qing de esa época. China era un país que estaba mucho más cerrado, hoy día no podría estar cerrado. El mundo no está tan cerrado. Y, más allá de la estrategia de inserción comercial que pueda tener China hoy día, que eso, sobre todo en América Latina y en África, lo vemos clarísimo, Yo voy a hablar ahora de un par de estrategias de inserción de China en el mundo que pasan un poco por estos conceptos que decían recién mis colegas de una sensación de rebalanceo o de gran armonía. En un primer lugar, de un aspecto más bien regional, por un lado, en la zona de Asia, se está dando esto de Asia en la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático más tres. ¿Quiénes son los tres? China, Japón y Corea. ¿Por qué se está dando esta cercanía también como contraposición a la estrategia de Estados Unidos de pivote en Asia? Por otro lado, en la zona del Pacífico, el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, RECET, por las siglas en inglés, que lo constituyen el ASEAN, los diez países de ASEAN, más seis. De nuevo, ¿quiénes son los seis? Los tres de antes, China, Japón y Corea, más India, Nueva Zelanda y Australia. Estos 16 países que integran el RECET, también es una respuesta liderada por China al Acuerdo Transpacífico, al TPP, que lidera Estados Unidos. Muchos de los países que participan en el RECET, también participan en el TPP. Y por último, en cuanto a la estrategia de China en Eurasia, está el proyecto One Belt, One Road, o BOR, un cinturón, un camino, que busca revitalizar la antigua ruta de la seda y unir China con Europa, tanto por vía terrestre como por vía marítima. Y de nuevo, también, si uno piensa en el proyecto de Eurasia, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, el TTIP, que entre Estados Unidos y Europa. Entonces, estos tres proyectos a nivel regional son respuestas contra caras de China a distintos proyectos liderados por Estados Unidos. Es una búsqueda de balancear esta hegemonía americana. Y por el lado financiero, Guillermo también los mencionó, el Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura que busca también hacerle un poco de frente, si se quiere, a las instituciones del consenso de Washington en cuanto a préstamos para desarrollo y la internalización del yuan que hoy día ya es la segunda moneda después del dólar en cuanto a comercio. Y esto me lleva a concluir un poco que esta inserción china en este mundo, les decía, ¿en qué tipo de mundo se inserta China hoy? Y yo lo llamo un mundo globalizado con características chinas. ¿Y cuáles son estas características chinas de este nuevo mundo globalizado? Un poco lo que hablaban mis colegas, ¿no? Y acá es como que se junta un poco toda la estrategia que uno ve que está haciendo China con la parte de los intelectuales y lo que están pensando. Este cambio cualitativo que no solamente es en cuanto a las cifras del PBI y la importancia del PBI sino también un cambio cualitativo, una inserción que apunta a ser un rebalanceo al poder hegemónico de Estados Unidos a tratar de llegar a este concepto de una gran armonía mediante una presencia más fuerte en bloques regionales. También ya había hablado antes de esta obligación moral que Mao había mencionado en el año 56 eso claramente sería una adaptación exitosa y esto del orgullo nacional que también mencionaba el doctor Malena con este académico Chang Weiwei que hablaba de que China se ha levantado. Así que bueno para terminar ya la presentación creo que queda bastante en evidencia que esta postura de los académicos chinos actualmente está muy ligada a la estrategia que uno ve que tiene China actualmente en materia de economía y de política internacional. Muchas gracias. Gracias.